El arregaron en adentro el número uno, mijito querido, a sacar el pescuezo de ventaja, lo va a decir rápidamente, British Tatongo, tres cuartos de cuerpo se colocó el número cinco, Yasmán por afuera viene avanzando, el siete abanderada, Storm en el boquerón viene luchando, abierto el número siete, abanderada, Storm por adentro está colocado, el cuatro British Tatongo por afuera queda el nueve, y Sodorito en la tercera ubicación enfrentan los últimos trescientos finales, el siete adelante, abanderada, Storm corre con dos cuerpos, lo sigue British Tatongo, el pescuezo corre Yasmán, tercero viene quedando por afuera, y Sodorito, cincuenta metros finales, por la verga exterior en el siete, abanderada, Storm, cuerpo y medio de ventaja son el cinco, Yasmán se impone, gana el siete, abanderada, Storm, abierto el siete, se impone, y cruzó el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!